En este video te mostraré cómo se vive la Semana Santa en Honduras y te compartiré algunas costumbres y comidas típicas que se comen en nuestro país para estas fechas. Es miércoles santo y estoy en la ciudad de Comayagua, precisamente en el corazón de América. Así es amigos, efectivamente en esta hermosa tarde me encuentro aquí en el centro de mi país en la hermosa ciudad de Comayagua, la capital religiosa de Honduras la cual en un tiempo pasado fue también la capital de Honduras antes de que Tegucigalpa fuese la capital de Honduras. Y sí, como vieron en el título de este video, estamos en plena Semana Santa. Hoy es miércoles santo y hemos venido aquí a la capital religiosa de Honduras. Ya les voy a explicar por qué me encuentro aquí, pero justo ahorita me he movilizado aquí para un lugar que se conoce como la Iglesia de la Caridad o la Parroquia de la Caridad que es esta iglesia que están viendo a mis espaldas y que tiene una cruz muy antigua enfrente. Vean, esta es la cruz, se ve viejísima, no sé exactamente desde cuándo está aquí esta cruz pero en la iglesia, ahí arriba de la puerta, se puede ver que tiene un año, 1640 que ese fue el año en que la iglesia fue terminada. Esta es una de las tantas iglesias que hay aquí en Comayagua, construidas durante la época de la colonia. Es una iglesia con un diseño arquitectónico barroco. Tiene una torre, esa torre que está ahí, tiene una campanita un poco pequeña en la torre y históricamente se cree que esta iglesia era para que aquí vinieran los indígenas. Aquí se congregaban los indígenas, los indígenas no podían ir a la catedral principal y también históricamente aquí en un tiempo fusilaron algunas personas que se rebelaron en contra de los españoles. En la parte de atrás, en el patio de atrás, cuenta la historia que fueron muertos, fueron fusilados aquí precisamente. Como pueden ver, ahí en la puerta hay un rótulo pegado que dice Semana Santa y está la programación desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, todo lo que se hace aquí en Comayagua. Y pues desde aquí, desde la iglesia de la Caridad, en el barrio abajo, en la ciudad de Comayagua, nos vamos a movilizar por todo el casco histórico de esta increíble ciudad. Nos llevaré a hacer un tour por la ciudad y también en este video más adelante nos vamos a movilizar para un pueblo que está aquí en las afueras de la ciudad a un lugar que me recomendaron para ir a bañar. Así que sin perder más tiempo, vamos a ver qué pasa. Ayer que llegué aquí a Comayagua, mi hospedaje está en esta calle que está cerca del cine y justo cuando llegamos aquí por esta calle había una procesión. Y me estaba fijando ahí en la puerta de la iglesia de la Caridad que dice que la procesión que hubo ayer fue de Jesús de la Humildad. Grabé un poco, pero con mi teléfono, entonces le voy a poner una toma ahí. Lo grabé en vertical, pero le voy a poner una toma a la que están viendo de cómo se miraba la procesión. Se miraba muy bonito, la verdad. Nunca en mi vida había estado en Comayagua para esta fecha de Semana Santa. Y también me fijé que hoy a las 4, entre 4 y 5 de la tarde va a haber otra procesión, pero esa va a salir desde la iglesia de la Merced. Entonces vamos a tratar de estar a las 4 de regreso para poder grabarles una procesión. Por cierto, me estoy fijando que todavía en muchas casas ha quedado el Domingo de Ramos. Las palmeritas que usan en el Domingo de Ramos, vean que tienen ahí una cruz. Y también ponen estas mantitas. Ya hay varias casas aquí, solo en estas dos cuadras que he caminado, varias casas donde he visto que todavía las tienen desde el Domingo. Ya están un poco marchitas porque hoy es miércoles y porque está haciendo mucha calor. No es normal que haga tanta calor aquí en Comayagua, me estaban diciendo, pero está haciendo tanta calor que hasta voy a ir a mi hospedaje para tomar agua. Aquí, dentro de este portón, es mi hospedaje. Voy a tomar agua porque tengo mucha sed. Bueno, aquí este es mi hospedaje. He alquilado un Airbnb para dos días, bueno, para ayer y para hoy. Porque en este viaje ando con mi familia. Tal vez los que me siguen en Instagram sabrán que mi mamá está un poco enferma. Entonces, he andado durante estos últimos meses en muchos médicos. Y pues aquí en Comayagua venimos a una cita médica. Que de hecho, la cita nos dejaron para ayer, el martes de Semana Santa. Listo. Esta es la segunda vez que venimos a Comayagua ya por cita médica. Hace como 20 días habíamos venido con mi mamá. Y la primera vez que venimos nos habíamos quedado en un hotel. Y ahora decidimos buscar un Airbnb porque es mucho más barato. Y pues ya que es un viaje familiar, de paso aprovechamos que en este Airbnb hay cocina. Y pues no gastamos dinero en estar comprando comida hecha. Que también es un poco cara aquí en Comayagua. Ya que es una ciudad muy turística. Me fascina que aquí en Comayagua las calles son así. Son calles muy coloniales. Más que todo en el casco histórico, vean. Todos los techos son de teja. Y también aquí en Comayagua hay una ley de que las personas que tienen casas aquí en el casco histórico. No pueden hacerles retoques. No la pueden remodelar, no la pueden modernizar. Entonces si le van a hacer un retoque debe de cumplir con los parámetros que están antes establecidos. Por ejemplo, ellos no los pueden pintar de cualquier color. Tienen que ser uno de los colores establecidos. Por eso si se dan cuenta casi todos los colores son como colores pasteles. A ambos lados de la calle, vean. Son colores pasteles. Y no pueden hacerle un retoque tan grande que pierda esa parte histórica. Familia, familia, les presento la iglesia San Francisco. Es esta majestuosidad que está aquí. Tiene un diseño más o menos parecido a la iglesia de la Caridad donde venimos. A diferencia que aquí hay unas palmeritas que le dan un toque especial. Y además de eso también el parque es un poco más amplio en comparación a la otra iglesia. Y aquí tienen una fuente. Me da ganas de meterme ahí. Me da ganas de bañar. Hay muchas palomitas acá. Las palomas vienen aquí a bañarse, a tomar agua. Esta plaza donde está localizada la iglesia también recibe el mismo nombre que la iglesia. San Francisco. En honor a San Francisco de Asís. El edificio data del año 1560 y la convierte en la segunda iglesia más antigua de la ciudad de Comayagua. Solamente por debajo de la iglesia de la Merced. Que también la conoceremos más adelante en este video. Pero hay un dato en particular por el cual esta iglesia es famosa y es única. Y es que escuchen bien este dato. No sé cuánto de ustedes lo sabían. En esta iglesia se encuentra la campana más antigua de toda América. Sí, así como la escuchan, la campana más antigua de América está en Honduras. Precisamente en Comayagua, en la iglesia San Francisco de Asís. Y es que esta iglesia tiene una peculiaridad de tener cinco campanas. Su campanario consta de cinco campanas, siendo una de ellas la campana de Antonia. Una campaña traída de España y fabricada en España en el año de 1460. Y desde ese año, desde el 1460, fue fabricada y años más tarde fue traída aquí a Honduras. Precisamente a Comayagua, ya que era la capital de Nueva España. Guau, hay tantos datos que encierran nuestro país que muchas veces no lo sabemos. Y que son datos únicos e interesantes, como este, por ejemplo. Vean gente que acabamos de salir del balneario. Y el que más bañó aquí fue ese individuo que va ahí. ¿Te gustó, bebé? Es lo que le digo, que mi familia es penosa, se esconden. Solo veo en una cámara y se esconden. Al final yo no quise bañar porque estaba muy lleno. Ya me acordé por qué en Semana Santa no me gusta salir al balneario. Estaba completamente lleno, así como ven ustedes en la imagen. Honestamente, el lugar está muy lindo. Lo que más me gustó fue el campo de fútbol. Según estaba escuchando ahí, como que hacen torneos de fútbol. Hoy hubo uno masculino. Mañana hay una cuadrangular de fútbol femenino, dijeron. Pero sí, como les digo, mi sobrino... Ananía. ¿Te gustó bañar? ¿Te gustó? Fue el que más bañó. Desde que llegamos, hasta ahorita tuve que sacarlo. Vamos a ver si llegamos a tiempo. Son las 4 y 30. Estamos como a unos 20 minutos del centro de Comayagua. Vamos a ver si llegamos a tiempo para ver la procesión y grabárselas. Por cierto, vean aquí cómo son las calles. Este balneario está un poco metido. Acabamos de llegar justo a tiempo aquí a Comayagua. A media cuadra de nosotros va pasando ahorita la procesión de los niños. La acabo de grabar, que son las imágenes que ustedes acaban de ver. Y pues, aquí en esta esquina está lo que es el parque central. Y tenemos ahí la catedral, la catedral principal de aquí de Comayagua, donde está el reloj de péndulo más antiguo también del mundo. Que a esta hora, pues, uno ya no se puede subir. Pero en un video que yo grabé aquí en Comayagua, ya lo hemos subido varias veces. Que si quieren ver ese video, se los dejaré en la descripción para que vayan a verlo. Ahorita me dirijo para la iglesia de La Merced, porque se supone que de allá es donde va a salir la procesión de los adultos. Ayer que la vi, me gustó que la banda de Comayagua va con ellos. Así que vamos a ver si la encontramos por acá. Vean, familia, que vine aquí a la iglesia de La Merced, porque se supone que de esta iglesia salía la procesión. Aunque me estoy fijando que a las 6 hay misa. Faltan 15 minutos para las 6. Y vi en un rútulo que tienen aquí que la procesión salía de aquí y volverá aquí. Entonces vamos a esperarlo un momento a ver a qué horas aparecen, para ver si la podemos filmar bien. Y mientras esperamos, les quiero dar un dato muy interesante respecto a esta iglesia. Y esta que están viendo aquí es la iglesia más vieja de todo Honduras que aún esté en pie. O sea, posiblemente hubieron iglesias más antiguas que se construyeron, pero ya no existen. Esta es la más vieja que todavía se encuentra en pie. Fue construida en el año del 1550 por los españoles durante el gobierno de la Nueva España aquí en Comayagua. Y su nombre, Iglesia de La Merced, es en honor a la Virgen de La Merced. Y aquí enfrente a la iglesia tenemos también lo que es el Parque de La Merced. Y esta que está ahí es la Torre de la Constitución. Arriba de la torre hay una corona. También quiero contarles que Comayagua es muy visitada en Semana Santa. Porque aquí en Comayagua se hacen las famosas alfombras. Son unas alfombras bellísimas hechas con acerrín. El acerrín que sale de la madera cuando la asierran. Entonces ese acerrín lo pinta y en las calles hacen alfombras alusivas a la crucifixión, a la muerte y a la resurrección del Señor Jesús. Como les dije antes, es la primera vez que estoy aquí en Comayagua. Porque yo en Semana Santa siempre aprovecho esta semana para irme de campamento. Pero este año ha sido diferente porque justo durante la Semana Santa nos dejaron una cita médica. Y el médico pues atiende aquí en Comayagua. Entonces tenía que venir con mi mamá primeramente a la cita. Ya que veníamos a Comayagua, entonces yo dije bueno, voy a aprovechar. Ya que nunca lo he hecho y nunca he estado en Comayagua en una Semana Santa. Voy a aprovechar a grabar las alfombras. Pero no sabía que las alfombras las hacen hasta el viernes. Me dijeron que las empiezan a hacer el jueves en la madrugada. Porque hacen la procesión el jueves cuando llevan al Señor Jesús arrestado. Y justo después de la procesión empiezan a barrer las calles y hacer las alfombras para que el viernes ya amanezcan aquí en las calles. Y pues en parte también por eso es que a Comayagua se le conoce como la capital religiosa de Honduras. Bueno gente ya nos agarró la noche aquí en Comayagua turisteando. Vean que al final no pude grabar la procesión. Esta procesión no llevaba banda y cuando llegué ya había entrado a la iglesia. Me desconcentré un momento porque llegaron al 6 y no aparecía. Y cuando llegué ya había entrado pero no llevaban banda. Aquí se transforma la noche. Se ve bellísima esta vez la municipalidad de aquí de Comayagua. Y estas calles precisamente que están enfrente de la municipalidad. Toda esta calle que están viendo es donde hacen las alfombras. Y aquí a mis espaldas ahorita tienen venta de comida. Pregunté que comida típica hacían aquí en Comayagua en Semana Santa. Y me dijeron que no. Que no hacen nada típico solo torta de pescado seco. Y creo que eso es en todo el centro del país. Que no hacen así como mieles. Porque donde yo vengo de la costa norte se hacen muchas mieles en Semana Santa. Entonces le voy a poner pausa aquí al video. Y cuando llegue a mi ciudad voy a tratar de grabarles unas comidas típicas que se comen en Semana Santa. Vean esto. Llevan ahí un gusanito. Una cuatrimoto jalando. Van alegre. Van bien alegre. Vean familia que son más de las 10 de la noche. Y cuando llegamos ya para nuestro hospedaje. Y nos acabamos de encontrar aquí un puestito en la calle. Donde venden mieles. Entonces tenemos acá. Me he comprado para probar unos mangos en miel. Los mangos en miel y los nuéganos son mis favoritos. Lo hacen con raspadura de dulce. El atado de dulce de la caña. Y el mango tiene que estar verde. Y lo meten acá. Está muy cocido ya. Vamos a probarlo. Oh, está delicioso. Se deshace en la boga. Lo rico de estar comiendo mango es que puedes estar remojándolo en el juguito. Y así puedes chupar la semilla hasta que ya se quede sin nada de jugo. Es un coyol. Coyoles en miel. Son unas bolitas que por dentro son muy duros. Y pues los hacen en miel. El objetivo es llegar hasta la parte dura. Para cuando ya llegues a la parte dura. Quebrarla y comerte la comidita que es como un coco. Son muy duros. Vean. Apenas le entran los dientes. Hay que tener mucha paciencia para comerse esto. Están buenos también. Y bueno amigos, hasta aquí vamos a llegar con este video de cómo es la Semana Santa en Honduras. Como vieron en el video, les quise resumir lo que normalmente hacemos los hondureños. Normalmente vamos a un lugar a bañar, ya sea un balneario. Si están cerca de las playas, las playas se llenan de personas. Muchas personas también, principalmente religiosos, vienen a Comayagua para disfrutar de las fiestas religiosas. Y en parte la gastronomía es comer mieles. Yo espero que este video les haya gustado. Si es así, agradecería un montón si le pueden dejar un buen like. Y si desean suscribirse a este hermoso canal, pueden hacerlo, que es absolutamente gratis. Me despido de cada uno de ustedes desde aquí, desde el corazón de Honduras. Desde la hermosa y bella ciudad de Comayagua. Y nos veremos aquí en este mismo canal en unos cuantos días. Pero hasta entonces, chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!